El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo comunica a sus pensionistas y público en general que personas inescrupulosas realizan llamadas telefónicas solicitando una cantidad de dinero para proceder al cobro de un reintegro, lo que es totalmente falso. Atención, por favor, cualquier duda, una aclaración, llamen al teléfono 01513-6100. 01513-6100, anexos 1040, 1041, 1042 y 1043. El Ministerio de Comercio Exterior